¡Soy el espectacular en esta objeción con el Terramarosa! ¡El Terramarosa! ¡Se acertó la palca! ¡Se va! ¡Está mal! ¡Échenle una mano! ¡Échenle una mano! Damas, señoras y señores, el de hoy nos encontramos en el bello bonito lugar de La Palma de Sandoval, el municipio de Santa Clara del Cobre. El de hoy, los que vuelan y aterrizan en el ruedo, son los del Aguacatito, pues, los toros fascinantes del Rancho Santanita, el Compita Chaluis. Damas y caballeros, el pronóstico está reservado. No sabemos si hay más tumbas, si hay más quedas. Todo esto lo vamos a saber más adelante. Le doy, pues, bueno, para tocarle los zonas, llega la banda La Devastadora. Esta es una banda del estado de Colima, que hoy viene con todo. Para el baile, me parece que llegan los supremos de Michoacán. Esto va a estar bueno. Quédese con las imágenes a través de la imagen del reparo. ¡Este año, ese mismo lugar! ¡Venga, regálele fuerte el aplauso! Y Julio César Medrano, ellos son en la comisión este año. ¡Adelante, mi hermano! ¡Vámonos! ¡Vacatito, pues! Bueno, damas y caballeros, quiero que me reciban con un fuerte aplauso, si tienen la presentación, ingeniero. Y si no, pues, vamos a nombrarnos que se vengan de igual manera. ¡Vamos al Copa Pechugas, al Copa Carlitos, aquí los tenemos! ¡Racho Santanita del Copa Chavís! ¡Los de Santa Amescalante! ¡Vengan, escuchen el aplauso! Espectacular el encomplemento, no se queda atrás con el Copa. Aquí van a pisar el terreno de Fueros, ese gran amigo es la pista donde se va a llevar el duende. ¡Vamos al Copa! 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 ¡Dos! ¡Uno! ¡Uno! ¡Hay que ver los paredes de la vida! ¡Hay que ver los paredes de la vida! ¡Hay que ver los paredes de la tierra, así que nuevamente sonras! ¡Vamos a ver si esta puede ser buena puerta! ¡Aquí salió a los paredes! ¡Conciente el trato de fuego! ¡Hay que ver el control! ¡Se siente la pura vuelta! ¡El fútalo muerta! ¡Exordinario! ¡La pura vuelta! ¡Por el lado izquierdo! ¡No está peleando! ¡Está metiendo cintura, cadera, bastos, ahora que levanta las extremidades! ¡Venga la llave, está terminado! ¡Vamos a tener el tren, los fascinantes! ¡Cuidado, Gilante! ¡Se va a quedar! ¡Cuidado, muchachos! ¡Está para la chiquita! ¡Vamos! ¡Aquí salió a los paredes de la tierra! ¡Aquí salió a los paredes de la tierra! ¡Aquí salió a los paredes de la tierra! ¡Aquí salió a los paredes de la tierra, señores! ¡Aquí salió espectacular en esta ocasión con el tercer balón! ¡El pensado para adelante nos sacude y nos aterriza en el suelo de buena manera! ¡Aquí salió a los paredes de la tierra! ¡Aquí salió a los paredes de la tierra! ¡La batalla no se acaba, porque se acaba! ¡Dice el cabezal cabezal! ¡Cabezal cabezal! ¡Aquí salió a los paredes de la tierra! ¡La batalla no se acaba, se dice que se acaba! ¡Voy salió a los paredes de la izquierda! ¡El mejor es fuera abajo! ¡Aquí salió a los paredes de la tierra! ¡Suscríbete! 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 ¡El aplauso! Procurándolo para atenderlo Sin ventaja para nadie en esta ocasión El Quilete que se va a dar caer frente a la tercera cuerda ¡Fuerta! ¡Fuerta señores en esta ocasión! Con el guatementodo alto empieza el regleteo al ras de piso Con estos los gigantes constantes y resacuden Y lo aterricen en el suelo de fea manera De nueva vuelta por la puerta del clave ¡Esta es la granada! ¡Fuerta, la piedra! ¡El salta roja está por ella! ¡Le metió la mano! ¡Le metió la patrón! ¡Suscríbete! ¡Fuerta, los carros, los carros, los carros! ¡Fuerta, los carros, los carros! ¡Fuerta, los carros, los carros! ¡Señores mexicanos! ¡Ya se lo quitó de encima! ¡Que valor en presa en el cara en toda su canción! ¡Viene el antojito mexicano, basquerito! ¡Sero romántico, ni bollero! ¡Mejor que suene bonito! ¡Aquí se le da la patrón! ¡Se le da el antojito! ¡Se le da el antojito! ¡Se le da la patrón! 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 ¡Atención, capaces y caballeros! ¡Está por salir este toro! ¡Está por salir! ¡Aquí sale el queso! ¡Este es el queso de luna! ¡Se le da! ¡Lo aguanta! ¡Esta cosa va! ¡Se llora de finales! ¡Avárate! ¡El cliente que busca! ¡No vuelve a pecar! ¡Que se lo quitó de encima! ¡Échale una mano! ¡Está mal el cliente! ¡Vaya Torazo! 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 Y ´amo'os en vivo Somos la imagen delfa ¡Y somos los aguacatitos! De Rancho santanita ¡VaNOS!